Hola, ¿cómo están chicos y chicas? Soy su amiga Nebraska Draganzón y hoy me ven un poco gótica porque saben que tengo una alma gótica y hoy tenemos un vídeo súper sencillo, un vídeo locochón que es una escena de fotos y vídeo a la vez desde casa es madrugada, es súper padre y bueno, ese vídeo lo vamos a subir a los dos canales al de Nebraska Draganzón y al de súper coqueta y bueno, ahorita voy a mostrarle todos los outfits para que vean cómo vienen esas escenas de fotos y vídeo, los amo con tal mi alma y empezamos con este show bueno, aquí tomando cafecito para empezar a trabajar desde casa en esta sesión de fotos y bien chicos, les voy a mostrar, yo voy a decirles mis ingredientes este, bueno, principalmente en la parte de accesorios es esta cuya que me regaló mi amiga, bueno una fan, una seguidora una amiga mía de, hay como se llama, Elaine y Edward vamos a usar este labial que es morado vamos a usar los grills que son como los dientes de rapero que usa como Marilyn Manson, mi amor Marilyn Manson vamos a usar este anillo que es como medio diabólico tiene un demonio, este, y vamos a usar esos colmillos también de, a lo mejor no soy muy segura, de Drácula o de vampiro vamos a usar esta gargantilla que también es muy gótica con mi novio el demonio vamos a usar esta manzana por parte de, pues, de utilería es de verdad, vamos a usar a mi rata mi rata que es parte de utilería también vamos a usar esta botella de veneno que también es parte de la utilería vamos a usar esta mascada ensangrentada también que es parte también de la utilería vamos a usar este, este, gorro de tercio de pelo gótico muy padre ese es de mi outfit vamos a usar flores negras aquí están flores negras y también vamos a usar flores moradas saqué un poco de las dos flores negras y flores moradas de hecho aquí ya le corté algunas no sé ni dónde las puse y aquí vamos a usar este esta gabarina que me regaló mi amigo Alejandro Vizcaya así que mi amigo Alejandro Vizcaya está viendo este video esta gabarina la regaló él vamos a usarla también y este vestido de calavera también lo vamos a usar y obviamente lo que traigo puesto es otro como de tercio pelo, ¿no? y pues mis payasitos que más me gustan no son todos son los que más me gustan van a adornar un poquito la decoración mis payasos terroríficos este payaso tiene música este tiene música mejor lo puedo poner aquí y también este tiene música este no este sí y este también esos tres tienen música y este es le pone batería es antiguo y hace sus todos sus movimientos pero ahorita van a ver el video así que quédense para que vean todo lo que viene detrás de este ah, pero empezamos a mostrarles estamos aquí en mi casa y estamos grabando y vean aquí este montamos un fondo negro aquí está y acá montamos un fondo como tipo más gótico como así como un poco raro y con cuadros acá como de de acá de medio una muerte acá una en estos casos en la presión hay unos muertos una familia unos niños muertos y acá también un viejito que está muerto un señor adulto y bueno vamos a empezar así no vamos a poner muchas luces porque la idea nada más tenemos una lámpara prendida porque la idea de esto es no que no vea tanta luz se vea medio oscuro así que vamos a darle duro con ese trabajo dulce y tierno porque vamos a trabajar aquí desde casa que empiece el show ajá un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.